La Red de Concejalas del Oriente Antioqueño firmó un acuerdo de acciones con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Para visibilizar el trabajo de la mujer en la política, pero además para gestionar inversión en temas de equidad de género, emprendimiento y empoderamiento de las mujeres, una delegación de concejalas del Oriente se reunió el pasado lunes 28 de agosto con el gobernador de Antioquia. A través de la Asociación de Consejos del Oriente Antioqueño, que reúne a los 23 municipios del Oriente, se comenzó a liderar un proceso de integrar las mujeres que hacen parte de esos consejos del Oriente de Antioquia y en ese orden de ideas programamos un encuentro el 23 y 24 de junio de este año para hacer la reforma a los estatutos de ACORA y de una u otra manera dejar incluida a las mujeres concejalas del Oriente de Antioquia en ese reglamento de la Asociación de Consejos del Oriente. El gobernador de Antioquia y este movimiento de mujeres concejalas firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometen a concertar acciones que fortalezcan el quehacer de estas líderes para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en los territorios y el desarrollo equitativo de los municipios de la región. Hubo propuestas muy importantes como la creación en cada uno de los municipios de la Casa de la Mujer, como la creación de proyectos productivos para la mujer rural, capacitaciones facilitadas por la gobernación en educación superior para las mujeres concejalas, vivienda para las mujeres cabeza de hogar y por supuesto también se pidió que hubiera vivienda para las mujeres concejalas porque muchas de ellas no tienen acceso a vivienda. También se pidió por parte de las concejalas del Magdalena Medio la pavimentación para la vía que va del corregimiento de la Danta a la autopista. Hubo petición por muchas de las concejalas de los diferentes municipios del Oriente Antioqueño que estuvimos presentes sobre pavimentación de vías, proyectos de acueducto, Casa de la Mujer casi en todas de ellas. Concretamente para Sonsón también pedimos que nuevamente tuviéramos acá en el municipio el enlace de víctimas y que el comité que se reunía hasta marzo de este año para las tierras que estaban afectadas por medidas cautelares que anteriormente se reunían en el municipio de Sonsón y ahorita se hace en la gobernación, pedimos al gobernador que por favor Sonsón tuviera la potestad de volver a hacer ese comité en el municipio para agilizar no solamente para quienes van a hacer algún tipo de negociación con sus tierras sino también para quienes van a acceder a créditos por medio de hipoteca porque en este momento hay mucho perjuicio en ese sentido. Cabe anotar que el Consejo de Sonsón es el que mayor representación femenina tiene ya que cinco de sus trece corporados son mujeres.